Antónico ¡No puedes participar! ¡¿Para arriba? Cariño de Marillo! Con Raya ¡Y vos Polantes ahí! ¡Ganó! ¡Eh, eh! ¿Cómo se llama? ¡Dania! Vamos a parar, me hagan la mirada, me hagan la mirada, me hagan la mirada, me hagan la mirada. Díganme, lo que tú quieras. Háganle, que se llevó por esta instalación porque es la más chiquita. ¿Cuándo son niñas o niños? ¿Dónde siguen? Niñas, otra vez las niñas. Niñas, ¿quieres participar? Allá, diga, dale un salto, mi hija, allá. Allá. Blanca, hay una niña que no ha participado. ¿Quién más? Se trata de ir vincando con Blanco, dale la vuelta, donde está la chiquita del surf, llama Cielo. Dale la vuelta al cielo. ¿Alguien más? ¿Y hasta las cuatro? Falta una, falta una niña. Una niña que quiera participar. La chiquita esa de Rosa. ¿No? ¿Alguien más? ¿Una niña pequeña que quiera participar? ¿No? ¿No hay? ¿Dónde está la chiquita? De manera... ¿Dónde está la chiquita? Dice la chiquita. ¡Vale, pues! ¡Tres! ¡Uno! Vamos a la chiquita.